Música Toma y toma y toma la caringa, palos viejos, palos y queringas Toma y toma y toma la caringa, palos viejos, palos y queringas Música Para bailar la caringa hace falta un buen salón A bailarla bien bailada al son del acordeón Para bailar la caringa hace falta un buen salón A bailarla bien bailada al son del acordeón Música Toma y toma y toma la caringa, palos viejos, palos y queringas Toma y toma y toma la caringa, palos viejos, palos y queringas Toma y toma y toma la carita, pa' los viejos, pa' los higueritas. Toma y toma y toma la carita, pa' los viejos, pa' los higueritas. Toma y toma y toma la carita, pa' los viejos, pa' los viejos. Toma y toma y toma la carita, pa' los viejos, 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 pa' los viejos. Señores, a continuación vamos a hacer una pieza que es muy importante para nosotros. Esta pieza fue escrita por nuestro director de cuerdas, Adelto Plasencia, con motivo de la bajada, la última bajada de la Virgen del Pino. El día que la estrenamos, contamos con la presencia del artista Palmero Luis Morera, que a nosotros, aparte de que es un orgullo para nosotros, él pienso que también se sintió orgulloso de estrenar esta pieza. Ahora, repito que es para nosotros especial, porque se hizo, se grabó, con motivo de la bajada de la Virgen del Pino. Aparte de que también coincidía con el aniversario de la agrupación, treinta y tantos largos, que no es necesario decir exactamente, pero creo que son unos treinta y siete, picando ya para los treinta y ocho. Mi grupo me dice que les recuerde que, si Dios quiere, el próximo veintisiete de julio, nos vamos para México. Repito, nuestro orgullo viene por tres lados. Primero, por cuatro, porque vamos a representar a nuestro pueblo, a nuestra isla, a nuestra comunidad y, por supuesto, a España. Es un orgullo muy grande para nosotros. Es cruzar el charco, ya es mi responsabilidad. Pero llevar nuestro folclore es doble responsabilidad. Pero estamos preparándonos a fondo. Llevamos una trayectoria de años donde hemos sido constantes, constantes, ensayando semanalmente, yendo a todas aquellas actuaciones para las que ha sido requerido el grupo. Siempre hemos asistido. Y siempre con orgullo de llevar el nombre del paso por delante. Por eso hoy, también estamos orgullosos de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias, hombre! ¡Humbre nueva! Y los siguientes serán la agrupación folclórica Tuoco de Santa Cruz de la Palma. Nos vemos en ratito hasta ahora. ¡Gracias!